los golpes, mi cuerpo los repele. Así se habla. Si tú pudieras tener un superpoder, ¿qué poder tendría Jazmín con cosas? Yo tendría el poder... ¿De qué? De la mujer invisible. O sea, que quieres aparecer en todos lados y que te vean. Es que nadie me puede ver. Yo creo que tendría el poder de regresar el tiempo, porque a veces hacemos muchas cosas y decimos, si yo hubiera regresado el tiempo no haría eso. Bueno, pero todo es aprendizaje, ¿no? Fíjense muy bien. Vamos a hacernos un poquito más atrás, por favor, porque tenemos ahora... Van a tener que saltar la cuerda, pero aún más extremo, ¿ok?